Caballo Arado que si transpira, hace al hombre transpirar. Arado que entre sus pasos, no deja de trabajar. Del otro lado el tractor hace ruido, lejos espanta algo río. Los tres con el mismo ritmo, surco y surco detrás. Un perro que los va oliendo, el sol refleja el metal. Del otro lado el tractor, ya se ha ido, descansa su conductor. Caballo arado y tractor, yo me pregunto si es peor que trabajar sin amor. Caballo arado y tractor, yo me pregunto si es peor. Caballo arado y tractor, yo me pregunto si es peor. Ciebra el planeta, del agua el ajo y el sol, fecunda el aire y la tierra, comienza la producción. Cordillera y mi canción, tamberías, lejos se escucha el pregón. Deambulante vendedor, gritando desde el camión, lejos se espanta el gorrión. Ya se acaba el día, las herramientas se retiran a descansar hasta mañana. Música 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 Música